Va Messi para acomodarla, va Messi para pegarle, vendrá en forma de centro la cosa, se habían quedado ahí Romero y Otamendi, habían subido para la jugada anterior, el 13 y el 19, además Lautaro Martínez, además Di María esperando el rebote por el segundo palo y Tagliafico, también metido en el área chica, centro, jugada preparada, no vale nada, no vale nada, el árbitro viene, ¿qué logras? ¿Albar por el agarrón del área? Sí, yo creo que sí, aunque tarde, ¿no? El posible penal, pero para mí hubo en un momento una jugada totalmente irregular, cuando vino el centro, a los jugadores argentinos, lo agarraron, le dieron el cuerpo, le hicieron aterrizar, pero no era penal. Bueno, es contra paredes el tema, ¿no? El asunto es, la jugada siguió, después hay otra falta y recién ahora van a cobrar el penal. Prácticamente dos minutos después, ¿no? Y ahora van a cobrar el penal. Penal. Penal para Argentina. Penal para Argentina. ¿Vos lo ves tan claro, en serio? Sí. Lo que pasa es que es un agarrón. El jugador argentino además aprovechó la oportunidad y se tiró, ¿verdad? Pero hay un agarrón claro de un jugador árabe que en su momento lo vimos, lo dijimos, es un relato, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay penal para Argentina, el árbitro les está explicando a los jugadores que justamente con la seña del abrazo del futbolista de Arabia contra Paredes, insisto, el penal es cometido sobre el número 5, la decisión está tomada y Messi seguramente va a tener la chance de marcar su primer gol en el Mundial a los 8 minutos y medio. Se viene una época intensa del año y vas a necesitar un respiro, Fuxeret ayuda a sobrellevar las extras de fin de año. Con el préstamo diferido de Fuxeret pedí 60.000 pesos y luego empiezas a pagar el año que viene. Solicitalo por WhatsApp 092-741974. Somos Fuxeret, una cooperativa ética y responsable. Bueno, señoras y señores, va a pegarle Messi a la pelota. Ya tuvo, antes de los dos minutos, la posibilidad de marcar el primero. Ahora, desde el disco blanco, va seguramente a sentenciarlo al alto, guardameta Mohamed, al Always, va a pegarle Messi, llegará de pierna izquierda, puede ser el primero, puede explotar Luzail con los albicelestes en la tribuna. Se va a adelantar Messi, corta carrera y brazos en jarra. Serán 3-4 pasos, va a acariciarla con la pierna izquierda. Llegó Lionel, gol, 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 argentino Messi. Un pase al arredo, cara interna del botín izquierdo, esperó el movimiento del arquero que fue al palo zurdo, la pelota entró Mancita llorando sobre la base del palo derecho del guardameta árabe a los 9 minutos y medio por Messi, por un penal contra Paredes que vio el bar, gana Argentina 1-0, Toto. Muy sereno, fue caminando hacia donde estaba el balón, esperó que el arquero se volcara hacia su derecha y tiró el balón hacia la zona izquierda de Messi, ¿verdad? Bajo, suave, para poner en ventaja al equipo argentino. Muy importante para Argentina estar al frente del marcador. Bastante plano de partido, a los 2 minutos ya había tenido Messi, la primera situación de gol que atrapó el arquero Zubi. Es otro brazo de Superfútbol en Radio Cristal en Uruguay. Respira Cristal. Levanta la pelota, Alil Bulae va tirando sobre la mitad de la cancha, responde con un golpe de cabeza argentina, responde con otro golpe de cabeza Arabia, responde con otro golpe de cabeza argentina y ahora la baja por el costado izquierdo, el número 18, Nahuaf, cae Nahuaf, no hay nada, la va recuperando para el conjunto del Biceleste, Paredes, Paredes para Lionel Messi, Messi pierde con la marca del número 8, allá estaban tirando por parte del Malki, se mete en el área, Arabia, viene el empate, ahí está el tiro, gol, Alcheri, gol de Arabia Saudita, Alcheri, recuperó la bola por el medio, el volante, Almalqui, mandó para Alcheri, que se filtró ahí sobre la media luna, se abrió a la izquierda, pero después disparar bajo contra el palo zurdo cruzado del Dibu Martínez. Mirá por dónde Toto, a los 3 del segundo tiempo, cuando nada hacía presagiar, que Arabia podía complicarlo, lo empatan, está Nahuaf. Alguien lo que hablaba Julio Rodríguez, cómo quedaron dos, nada más, no se desvió la liga de tres, que formó en el primer tiempo Argentina, y por el lado de Cuti Romero, se metió el futbolista, que aprovechó la jugada para concretar el tanto del empate, sorpresa absoluta en el mundo, por este empate de Saudi Arabia, festejo loco de los árabes en el fútbol. Es otro golazo de Super Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.